La ficha individual acumulativa es una estrategia de apoyo para docentes, directivos, consejos escolares de participación social y la asociación de padres de familia, que les permite conocer información relevante de los alumnos para la toma de decisiones. Uno de los rasgos que se registran dentro de la FIA son el peso y la talla. El peso y la talla forman parte del desarrollo físico de los alumnos y tiene alto impacto en su rendimiento académico, por lo que es importante conocer su índice de masa corporal, para determinar el estado nutricional en el que se encuentran. Para realizar la prueba del peso, requieres de un espacio amplio, una báscula calibrada, un bolígrafo y la lista de alumnos a examinar. Debes pedirle al alumno que se quite los zapatos para realizar la prueba, que suba a la báscula, se coloque en el centro y su espalda esté lo más recta posible. Se registre el número de kilos y gramos que arroja la báscula. En el apartado 3, Desarrollo físico de la ficha individual acumulativa en línea, registrarás el peso en kilos y gramos, según sea el caso, separando con punto decimal los kilos de los gramos. Para realizar la prueba de la talla, requieres de un espacio amplio, una cinta métrica, un bolígrafo y la lista de alumnos a examinar. Para hacer la prueba, debes colocar la cinta métrica en la pared de forma vertical, colocando la numeración de forma ascendente, intentando que quede lo más recta posible. El alumno se debe colocar con los pies juntos, pegados a la pared, justo delante de la cinta métrica. El niño debe permanecer en posición de firmes y sin moverse. Con un cartón o escuadra, debes colocarla justo arriba de la cabeza del niño, cuidando que su cabeza esté descubierta y sin ningún objeto que impida realizar la prueba como moños, coletas, gorras, etc. Registre el número de centímetros que marca la cinta métrica. En el apartado 3, Desarrollo físico de la ficha individual acumulativa en línea, registrarás la talla en centímetros, por lo que el sistema solo te permitirá registrar números enteros. Una vez registrado el peso y la talla del alumno, la plataforma determinará el IMC y generará el estado nutricional del alumno, clasificándolo en bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad. La atención oportuna de alumnos en riesgo puede cambiar su vida. La veracidad de los datos es importante. Tu ayuda es indispensable. Unidos por una escuela saludable. Secretaría de Educación de Veracruz Gobierno del Estado